¡Dale aire! ¡Dale aire! ¡Eso! ¡Aire, por contéctame! ¡Juro! Está bien, está bien, está bien. A ver, vamos, tosa, tosa, tosa. ¡Rampidito, tosa! Pero bueno, te estás volviendo loco, que es un infarto, que no es gripe. ¡Hay que llamar a una ambulancia! La tosa es para mantenerlo consciente. Además, masajea el corazón. En vez de gritar, ¿por qué no llama a una ambulancia? ¡Pero bueno! ¡Ambulito! Magali, por favor, una aspirina, bien rapidito, vamos. Vaya, 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 vaya. ¡Tosa, tosa! ¡Juro! ¡Juro! ¡Más fuerte, vamos! ¡Tosa, tosa! A ver, escúcheme, escúcheme, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Puro, puro. ¡Guaje, puro! Muy bien. ¿Y dónde estamos? Aquí, aquí. En mi casa. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso es. ¡Tosa, tosa, tosa! Está manteniendo la conciencia temporal. ¿Qué? Una conciencia temporal. ¿Ok? ¿Me doy? Sí, claro, una aspirinita allá. Eso es, vamos. Vamos, pero sigue tosiendo el espacio. ¡El agua! ¡Rápido! ¡Así, o sea, tosí! ¡Puro! ¡Toma! Así, así. ¡Puro, puro! ¡Toro! ¡Ese es ahí! ¡El agua! ¡Respira, puro! Agua. Ya. Bastante agua. ¡Tose! ¡Papá! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Ya va, la madre, ya va! ¡Con cuidado! ¡Tosa! ¡Tosa, tosa, tosa, tosa! ¡Tosa! 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 ¿Cómo extraño las comidas de peregrina? No sabes. ¿Y el otro? ¡No! Bueno, si quieres, mañana te invito a comer en el merendero nuevo Ah, sí, claro Bueno, claro, si el trabajo me da chance de venir Me haces sorprendida con aquello del trabajo, ¿sabes? Y la remodelación y todo eso Bueno, grises, uno hace lo que tiene que hacer Además, ahí me gusta burda el diseño Por algo estudiar arquitectura ¿Y tú? ¿Qué has pensado hacer con el trabajo que te ofrecieron? ¿Lo vas a aceptar? Bueno, mira, Fedora está entusiasmadísima, ¿no? Imagínate una oportunidad así para ella y yo ¿Y tú? No sé Supongo que esta noche la consultaré con la almohada, a ver qué me dice Entonces, tendré que sobornar la almohada Mirá, me llamo de acá No, 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 no Tonto ¿Qué no? Ya me dijo Oh, Grisa, ya hablando en serio Si... Si de verdad tu felicidad está en ese viaje Y en ese trabajo Vete, brother No te detengas Ni por mí Ni por nadie A ver, a ver Bueno, por lo menos no tiene ninguna materia raspada Bueno, tampoco es que este poco de dos y este poco de trece Me tienen así, uy, que guau, yupi Increíble, tirando cohetes, ¿no? Pero Tengo que reconocer que has hecho un esfuerzo inmenso, mi amor Y estoy muy contenta y orgullosa de ti por eso No, mamá, yo también estoy muy contenta Y te aseguro que ese no te van a seguir subiendo Porque estoy fajado Yo lo sé, mi rey, yo lo sé ¿Esta quién es? Ay, qué bello, gracias 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 Qué bello Mamá, mira Un soco Gracias, pana Ana Ana, ¿de dónde saliste tú? A tu te... Es Valdomero, ¿verdad? Gracias Sí Sí Es Valdomero Gracias Burda de Fino, ¿no? Sí, Burda de Fino Todo el amor vendrá Cuando lo quieras dar Sin condición Bueno, vamos a hacer Yo te dejo la foto y tú eliges la que tú quieras ¿Te parece? Vale, ok Yo me quedo con ella Yo me tengo que ir porque ya es tarde Y mañana tengo que estar temprano en la disquera Para monitorearlo en la entrevista del cantante Tú sabes cómo es eso Bueno, te acompaño Mira, por favor Despídeme de Valentina Y le das las gracias Y le dices que la voy a contratar Para que vaya a la casa Por lo menos una vez a la semana a cocinar ¿Te parece? Vale, yo le digo Jerry ¿Tú estás seguro de lo que dijiste hace rato? ¿Tú de verdad quieres ser novio mío? Si no lo quisiera No te lo hubiera dicho, mi amor Jerry, pero Mira Tú sabes que a mí me acaban de operar Y me acaban de quitar una prótesis del seno Y bueno Yo ahí tengo una cicatriz enorme ¿Sabes? Así, bien grande Y bueno Todo ahí se ve feísimo De verdad Claro, vestida no se nota Y por más que sea la ropa ayuda, ¿no? Pero Pero Ay, a mí me da pena cuando tú me veas desnudo Maru Mi amor, yo estoy enamorado de ti Y uno no se enamora por parte Créeme, tú para mí eres perfecta Con lo que tienes y con lo que tú dices te falta Y por favor, quiero que te sientas orgullosa de tu belleza y de ti Ajá, pero ¿y la gente? Pero qué gente, mi amor ¿Desde cuándo a ti te importa la gente, ah? Dime ¿La gente te paga la renta de la casa? No ¿La gente te hace mercado? ¿Te llena la nevera de comida y esas cosas? No ¿Es que acaso la gente te quiere como te quiero yo, ah? No ¿Entonces qué te importa la gente? Ay, ay, cuidado Cuidado con la cabeza Ay, perdón Ay, ay Ay, perdón Ay Ay A la una Ay, que pese Ay, a la otra No, por ese lado, así ¡Ay! Cuidado Espérate Vamos a volarlo Digo, a tirar Yo no agarro Ay, ok Ay, puro Puro, pero ayuda Con cuidado Ay, puro Despacio Con cuidado, Graciela Ay, te duele, puro Ay, 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 ay Te envuelvo en mi llama, Violeta Te envuelvo en el manto protector de la energía cómica Te envuelvo Quítate que voy a abrazarlo ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué le son? ¿Qué tiene puro? Ay, cosa Parece que es un infarto Ay, no Ya le traigo una pastillita de nitroglicerina que me dieron a mí Sí Cuando, cuando me dio el mío Sí, esto es una, esto es una maravilla Ay, Trina Llamaste a la ambulancia ¿Yo? Pero si yo no me sé ni el número de mi celular Uy, es que yo te mato los números de la ambulancia Está pegado en la puerta de la niña ¡Viene con la ambulancia de la ambulancia! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! Darwin, Robinson, casi me atiende el teléfono porque estaba en el baño ¿Qué pasó ahora? Ya, 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 va Pero siéntate por aquí ¿Qué, qué? ¿Sabés qué? Se me ocurrió tremenda idea para sobre todo este asunto Ajá, decir la verdad no debe ser, me imagino Mi alma, no digas esas cosas Que tú sabes que, tú sabes lo que puede pasar si se sabe la verdad Tu mamá me lo dio por todo el cañón, que me mata Bueno, pero lo cierto es que, lo importante es que yo tengo una idea Y es una gran idea, pero Pero bueno, tienes que ser tú quien lo haga, ¿no? Epa Perder mi chamonoya, eso te lo dije, eso está clarísimo Además, yo creo que ya con el tiempo que tengo es un poquito tarde No, no, vale, claro que no es eso, ¿vale? Por favor Mira, este ¿Qué tal si Este ¿Qué tal si tú convences a A cachete para que se haga pasar por el padre de la criatura? Ay, por Dios Pero bueno, pero qué pasa, es tremenda idea A mí Se me ocurrió a mí solito Ay, sí El gran, el original A mí ya se me ocurrió eso, bobo Ya yo hablé con él y está negado Si estuviéramos hablando, no sé, de otro tipo Me haría la segunda Pero de ti Estando tú de por medio ni muerto, chico Ay, no vale, pero no sé A lo mejor si insiste y Y no sé, le mete a la cobaide que la cosa es grave Darwin, la cosa es grave, chico Tú no te terminas de dar cuenta Yo te juro, peluche Que a mí a veces me encantaría Hacerle la segunda a mi mamá y Me dio matarte, chico Si eres bruto Ya, ya La WM está llamando a la ambulancia Bueno, es lo que necesita es un abrazo sanador Ven puro Ven puro Eso Eso Pero bueno Eh, Trina, ¿qué fue? Suéltalo, lo vas a ahogar No, no, vámonos Vamos a ver si conseguimos esa pastilla Porque Fausto no la consigue, viste Pero mamá, lo tengo que abrazar Vamos, vente Menos mal que tú vendes neveras, ¿eh? Y no te metiste actor Porque te voy a decir que esa escenita te quedó horrible, ¿eh? Pero mira que hay que tener ganas, ¿eh? Ah Lo primero que te voy a decir es que te equivocaste de lado El corazón está en el lado izquierdo No en el derecho Y tú te pasaste toda la quejadera esta Con la mano en la derecha ¡Qué imbécil eres, eh! Este viernes Toda la energía, el color, la magia y la alegría del carnaval Se contagia de humor Diviértete y sigue el bochinche en una comparsa pero de risas Con... Cásate y verás Este viernes a las...